Esto es Black Diamond Unlimited, soy su anfitrión, el Jack, y sean bienvenidos al episodio de hoy. Bueno amigos, espero que se encuentren de maravilla. Este video lo estoy editando de sorpresa, ya que por medios que no voy a mencionar aquí... ¡Logré ver el primer capítulo de Transformers Earthspark! Tendrán mi reseña en otro momento, pero por ahora quiero comentarles de varias curiosidades que nos dejó el debut de esta nueva entrega de Transformers, así que no perdamos más tiempo y vamos de una vez a la acción. Cabe decir que este video está lleno de spoilers, así que véanlo bajo su propio riesgo. Según este capítulo, los Transformers llegaron a la Tierra en septiembre 17 del año 1984. Esto curiosamente coincide con el día en el cual se estrenó la caricatura original de Transformers. A diferencia de otras continuidades en donde vemos que los Autobots y Decepticons llegan a la Tierra por medio de las naves El Arca y El Némesis respectivamente, esta serie no se explica que llegaron por medio de los puentes espaciales. Para impedir que los Decepticons volvieran a Cybertron, Optimus Prime destruyó el puente espacial, lo que dio fin a la guerra entre los Autobots y los Decepticons. Posterior al conflicto, Optimus Prime, Elita One y Megatron empezaron a trabajar para Ghost, una organización militar secreta encargada de velar por la seguridad en las relaciones entre Cybertronianos y humanos. Y finalmente, el detalle más interesante, cuando los hermanos Robby y Momalto encuentran la cueva donde los Terranos son creados, se puede escuchar una voz. Los créditos nos revelarían que esta voz es la de nadie más ni nadie menos que Quintus Prime. En la continuidad alineada, Quintus Prime fue uno de los 13 Primes originales y también fue el creador de los Quintessons. ¿Habrán referencias a ellos en futuros episodios de la serie? Y esto ha sido todo por ahora amigos, cuéntenme en los comentarios que les parecieron estas revelaciones y si el episodio de hoy les gustó les pido que le den un pulgar arriba y lo compartan con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y si ya lo hicieron no se olviden de apretar la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok donde subo mucho más contenido y no se pierdan cada sábado en la noche el podcast de La Taberna del Jack donde la pasaremos de maravilla. Nada más que decir, salvo vivan al máximo, hagan cosas sinieles y brillen como diamantes negros. Esto ha sido Black Diamond Limited, les ha hablado el Jack, cuídense mucho amigos y recuerden que pueden ganar si se atreven. Nos vemos a la próxima.